Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Antes de nada deciros que este maquillaje no es de ir a comprar el pan, obviamente pero tenía ahí unas cositas nuevas, jugosas, frescas, que yo quería probar y bueno, pues me he hecho yo aquí experimentado y he jugado con el maquillaje El tema del vídeo de hoy es que os quiero enseñar una nueva herramienta para el cabello que me han mandado de Irresistible Me Quería probarla y enseñarla y ver un poquito cómo funciona también aquí con vosotras y vosotros en el caso de que haya algún chico interesado Así que si os interesa, quedaros porque empezamos Bueno, pues sí, ahora sí que sí, como habéis visto en el título del vídeo hoy os quiero hablar de la herramienta de Irresistible Me conocida como Jade Es el cepillo plancha, yo lo conocía como cepiplancha porque es un cepillo y es una plancha a la vez y bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de probarla y bueno, he tenido la suerte desde que esta marca me la ha enviado para que la probara y deciros que la voy a probar aquí con vosotras Vamos a conocerla un poquito más físicamente y luego vamos a pasar a probarla Así que bueno, vamos a empezar Bueno chicas, esta es la cepiplancha como yo la llamo, es Jade, la marca bueno, lo que es el cepillo en sí lo llaman desde Irresistible Me, lo llaman Jade y la verdad es que a priori lo primero que llama la atención es el color de la propia plancha es precioso, es en un verde mink y bueno, tiene los acabados en plata y la verdad es que lo hace preciosa me encanta, me parece muy bonita tengo que destacar, ya os comento que estamos hablando ahora mismo de los aspectos físicos del producto y tengo que destacar que pesa muy poco es algo que me llama mucho la atención en casi todos los productos de Irresistible Me y en este caso lo vuelvo a destacar porque es que no pesa prácticamente nada quizás unos cuantos gramos más que un cepillo normal y la verdad es que eso se agradece muchísimo por otro lado, como estáis viendo, las púas son de cerámica o sea, las púas que verdaderamente planchan el pelo son las de color plata que son de cerámica y bueno, tiene alrededor unas que son negras que son las que protegen de no quemarnos el cuero cabelludo es decir, podemos poner, pegar prácticamente, bueno, pegar lo que es la herramienta a la cabeza y en ningún momento nos vamos a quemar porque las púas negras no emiten calor simplemente son las púas de color plata las que, bueno, pues son las que sí emiten calor, ¿no? por otra parte, tiene un mango bastante amplio para no tener que cogerlo por aquí arriba si lo cogiéramos prácticamente por aquí el mango nos quemaríamos así que lo que viene siendo el mango es bastante amplio para evitar, pues eso, cogerlo por arriba y quemarnos tiene tres botones en la parte lateral el del centro es el que, bueno, enciende y apaga la herramienta y luego tiene el botón de más para añadirle calor y el botón de menos, pues para disminuir el calor eso es algo que también me gusta mucho de las herramientas de Irresistible Me que puedes controlar todo el grado de calor que quieras en los productos yo tengo la plancha GHD, que es una plancha buenísima pero siempre echo en falta poder controlar el calor es el que tiene y ahí no puedes variar ni más ni menos entonces por ese aspecto es algo que no me gusta de la marca GHD pero sin embargo en las herramientas de Irresistible Me siempre trae esa opción, ¿no? a subir y bajar de calor y la verdad es que por mi parte se agradece luego al hablaros del cepillo en sí deciros que si estáis buscando un acabado liso, impecable, casi japonés deciros que esta no es vuestra herramienta este cepillo lo que hace es básicamente quitar el volumen o el frizz y bueno, yo tenía muchas ganas de probar esta máquina este cepillo porque bueno, yo tengo el pelo liso pero lo tengo un poco aguadito y sobre todo en la parte de aquí central casi se me riza y yo siempre tengo el pelo hacia un lado y todo esto siempre está como muy loco, ¿no? y entonces, bueno, pues me apetecía tener esta herramienta para, bueno, tenerla en el cuarto de baño y cuando voy a salir pasármelo por el flequillo y que se quede un poco domado, ¿no? porque, bueno, el resto del pelo sí que me gusta que tenga volumen pero lo que viene siendo esta parte de aquí siempre la tengo como muy loca, ¿no? muy sin sentido y me da mucha pereza utilizar la plancha porque me lo deja extremadamente liso y no concuerda con el resto de volumen que quiero dejarme en el pelo así que esta herramienta me viene ideal bueno, pues para quitarme ese frizz, ¿no? ese... sobre todo también me nacen muchos pelitos y siempre tengo los pelitos tiesos por los lados pues entonces este cepillo me ayuda muchísimo a controlar ese pelo esos pelitos endemoniados pues me ayuda muchísimo así que, bueno, pues esta herramienta me gusta un montón chicas, desde la marca también me han dejado unos descuentitos para vosotras en el caso de que queráis comprar alguna herramienta no solo el cepillo, si os han interesado sino cualquier herramienta os voy a dejar toda la información en la cajita de info tenéis un enlace que pone enlaces de interés pues si pincháis en ese enlace tenéis un post en mi blog donde os detallo toda la información del descuento y nada, pues podéis haceros con vuestras herramientas para trabajar el cabello y ahora sí que sí vamos al paso a paso de cómo me ha dejado el pelo es decir, el antes y el después así que vamos a ello bueno chicas, pues este paso no lo voy a acelerar ni lo voy a hacer lento lo voy a poner a cámara pues normal porque quiero comentaros que ha sido tan rápido trabajar el cabello con la cepi plancha que bueno pues paso pongo la cepi plancha unos minutitos antes para que esté caliente y lo que hago es que peino el pelo normal como si lo estuviera peinando con un cepillo y lo hago para atrás para que bueno me quite todo ese volumen que habéis visto anteriormente que tenía y eso lo que os comentaba antes en las especificaciones que yo lo quería para toda esa parte frontal que veis el cabello de la frente que está así como muy ondulado pues quería quitar esa ondulación pero sin eliminar todo el volumen de mi pelo natural entonces veis lo hago de esa manera y ya ha quitado esas onditas esos ricitos con un poco de frizz pues lo ha quitado y quieras que no está el pelo liso pero no ha desaparecido el volumen que bueno mi pelo ya que de por sí es un poco liso si lo pongo tan tan liso como si me pasara la plancha pues a veces no sé yo me canso mucho del pelo liso y a mí me gusta más el volumen así que creo que esta cepi plancha pues me va a ayudar un montón y la voy a utilizar mucho la pienso dejar en el baño y bueno pues estáis viendo que es que es tan sencillo como peinarse el cabello yo de hecho me lavé el pelo por la noche y no me lo he vuelto a cepillar hasta ahora mismo que he grabado que es por la mañana y como estáis viendo unas pasadas y ha quitado ese frizz estos ricitos que no tienen sentido y bueno pues nada una vez que termino de cepillarlo lo acomodo con mis manos porque yo siempre llevo la raya al lado así como todo el pelo volcado hacia un lado y listo y nada más chicas y chicos que esto ha sido todo espero que os haya gustado me apetecía probar esta esta cepi plancha con vosotras y vosotros y nada recordaros que la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que estoy a tope de power en instagram y que nada que por aquí también estoy muchos días a la semana y que os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronta en un próximo vídeo chao 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 Gracias.